Dicen muchachos que donde hubo fuego cenizas quedan. ¿Creen que entre ellos aplique el dicho? Preguntó Steele y los otros sonrieron menos ella, quien volvía a sentirse apesadumbrada aún sin darlo a notar. La mansión Andri no estaba lejos del lugar de los hechos por lo que les tomó menos de cinco minutos llegar. Los empleados al abrirles la puerta se extrañaron de ver el estado en que regresaba la señorita de la casa. Además, en los brazos de un muchacho Terry, saludando cortesmente pero sin detenerse a brindarle explicaciones a nadie u obviando las miradas de admiración que despertaban las jóvenes bucamas, la llevó escaleras arriba aún cargada mientras Elisa, aferrada a su cuello, no dejaba de esconder sollozando el rostro en su pecho. Vían Elisa. ¿Cuál es tu habitación? Preguntó el flemático y ya cansado de tanto llanto en cuanto llegaron al corredor del primer piso. Recordaba haber estado dentro de la casa solo un par de veces el verano anterior, cuando casi no se relacionaban con el grupo de los Andri, por lo que ya no sabe distinguir cuál era cada cuarto o salón. El tercero a la derecha balbuceó ella apenada y Terry sin vacilar siempre a dirigirse al lugar. Elisa de repente reparó en que se le estaba terminando la oportunidad de estar a solas con él y de poder convencer así que empezó a tratar de retenerlo, optando por acariciar de forma delicada la piel de su pecho, en la parte del nacimiento del cuello de la camisa, un juego sensual que sabía que otros tiempos se volvería loco. Terry, ¿te extrañé tanto? Le dijo entre susurros, pero él no se inmutó sino que decidió apresurarse, abrir la puerta y ni bien hubieron entrado la lanzó en la cama desenmascarando su juego. Elisa sorprendía se incorporó rápidamente sobre sus codos mirando al expectativo, más él no era hombre de los que retractaba en sus decisiones ni de los que se dejaba atentar con facilidad, por lo que sonriendo sin poder creerlo resolvió mofarse un poco de la situación. —¡Ni te emociones, mujer! —Bien, ya llegamos como querías. Ahora solo descansa —expresó Terminante antes de salir cerrando la puerta con hostilidad. Elisa se sintió burlada. Su mirada de deseo se transformó en repentino coraje. Quien se creía que era para tratarla así, con rabia tomó una almohada y la aventó hacia la puerta. —¡Idiota! Masculló más que se quedó allí acostada entrelazando sus manos al tiempo que pensaba en cuánto lo había extrañado con todo y su manera salvaje de proceder. Así como al sentir el cálido roce de sus labios en lo suyo, se tocó entonces la boca ilusionada al recordar lo sucedido en la orilla, cuando había podido tener por unos momentos el vigoroso cuerpo de él tan junto al suyo otra vez. Se prometió así que haría todo lo posible para tenerlo de vuelta porque aún no había querido llegar a odiarlo por un tiempo. Se daba cuenta de cuánto en realidad lo añoraba. Era el uno para el otro. De eso estaba segura. Comenzó de esa manera a idear tácticas para volver a atraerlo concentrándose de lleno en ello, en no ser por algunos estornudos inoportunos que la interrumpieron como recordatorio de que debía cambiarse la ropa mojada de inmediato. Así es, chicas. No deberíamos burlarnos, pero la verdad es que todo fue tan gracioso. Annie no podía parar de reír mientras recordaba junto con sus dos inseparables amigas a la hora del almuerzo en la mesa del jardín del colegio lo ocurrido la tarde anterior con Neil y Eliza en el lago. Al final todos nos preocupamos por Eliza y olvidamos por completo a Neil. En cuanto regresamos, con los chicos a buscarlo. Unos pescadores de la zona le estaban ayudando a salir del agua. Candy, que se había excusado de un repentino dolor de cabeza poco después de que Eliza y Terry se fueran, no habían alcanzado a presenciar el final de la historia. Por un instante hasta me dio pena. Neil ya lloraba. Parecía un niño chiquito asustado, compartió Patty, pero en eso optó por guardar silencio ya que apareció Eliza junto a su amiga Andy para pararse enfrente de su mesita. ¿Qué tal, chicas? Le saludó con su acostumbre de hipocresía. ¿Acaso estaban hablando de mi hermano y de mí? Inquirió con intuición debido al repentino mutismo de las tres alberlas, Annie y Patty Dubitativas. Pero no se preocupen, pueden continuar si lo estaban haciendo, agregó la piel roja para que no se sintieran incómodas, o de otra forma sabía que se levantarían y se irían. Yo solo vine a quitarles unos segundos de tiempo para entregarles una invitación para mi fiesta blanca. En honor a Terry, por supuesto. ¿Quién me salvó de la muerte? Segura. La fiesta. Se llevaría a cabo el próximo sábado en la mansión. Decidió procediendo a pasarle un sobre con la tarjeta de color amarillo suave en cada una, excepto a Candy prefiriendo detenerse frente a ella para mirarla con cierta malicia. Antes de ponerle la invitación en las manos, ah, cierto, a ti no profirió riéndose. Tú nunca fuiste ni serás bienvenida en ninguna de mis fiestas, es más, quisiera que desaparecieras. Acto seguido dejó caer frente a los ojos de Candy con desprecio el pañuelito que ella le prestará después del supuesto accidente. Te devuelvo tu muguroso trapo igual que ti. Un muguroso trapo el igual que tú. Junto a Andy se mofaron con ganas de mientras Candy veía el pañuelo en el suelo sin poder evitar sentirse mal. Mas supo disimular porque iba a darle el gusto a Elisa Ligan de que la viera sufrir. Respecto a la fiesta, Elisa, te agradezco que no me trajeras invitación porque tampoco tenía la menor intención de ir, profirió mientras agachaba humildemente desde donde estaba sentada para recoger el pedazo de tela. Y sobre el hecho de que no soportas mi presencia aquí te recuerdo que esto es una institución educativa a la cual yo también asisto, expuso imitando la voz refinada y el modismo de actuar de Audrey, quien también estaba allí molestando, por lo que si no te gusta cámbiate de colegio, resolvió con una falsa forma de indignación, sobreactuando al no poder creer que ella no encontraba la solución más obvia. Elisa puso los brazos en jarra enfurecida pensando en la siguiente forma de atacar. Sin embargo no contaba con que la hermana Margaret se encontraba dando vueltas por allí, controlando que todo estuviese bien entre las alumnas, por lo que al verlas a Candy y ellas juntas, sabiendo que no se portaban se acercó. ¿Se encuentra todo bien por aquí niñas? preguntó. Annie, Patty y Candy optaron por no decir nada mirándose entre sí, mas Elisa y Audrey le sonrieron excusándose de que sólo estaba allí, consultándoles algo sobre una tarea. Sobre historia, reafirmó Audrey, tan fingida como su amiga, pero ya nos íbamos Elisa, ¿verdad? increpó entre dientes, alándola al descuido del brazo a la malévola pelirroja. Así es, con permiso, hermana Margaret, dijo Elisa simulando amabilidad retirándose. No obstante, no perdió la oportunidad de voltearse a torcerle los ojos a Candy cuando ya iba lejos. Candy, ¿estás bien? quiso saber Annie. Una vez reunida a las tres en la habitación de ella, no le hagas caso a Elisa, te tiene una profunda envidia, opinó. No se preocupen, amigas. Ustedes saben bien que las malas acciones que intenté en busca de lastimarme me tienen sin cuidado. Le recordó Candy con la querida sentada, cuán larga era su cama, con la espalda apoyada en la al respaldar. Pero igual creemos que es muy injusta y abusiva al tratar de siempre así, por lo que con Annie hemos decidido no asistir a su fiesta. Expuso Patty también enfadada, dejando saber que era una resolución seria. Eh, oye, ¿y si le ponemos una bomba en la casa? Dijo Annie, Dios mío. No, Annie, ¿cómo vas a hacer eso? Que me tiene harta, yo creo que vuelven mil pedazos de esa mugorosa bastarda. No, 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 eso no lo vayas a hacer, Annie. No metes en la cárcel a todos. Está bien, chicas. Ay, o no, chicas, no hagan eso por mí, se apresuró a decir Candy. Es la primera fiesta del verano y tienen que divertirse. Además, no deben dejar a los muchachos solos. Apuesto que Elisa les obligará a asistir. Annie y Patty se miraron cayendo en cuenta que tenía razón. Sé que por dentro ustedes quieren ir a la fiesta, hacerle este pastel morada. O sea, sea como sea, o sea, solo vayan y diviértanse, Candy les deseó de corazón. Fiesta blanca, corrigió Patty, que era como una enciclopedia viviente. Se refiere a una celebración en la que los invitados tienen como protocolo asistir con vestimenta de ese color. Por lo general se lleva a cabo en verano y constituye una manera amena de ser más divertida o diferente una reunión al colocar ese tema. En este caso se realiza en forma de agradecimiento a alguien por su noble acción. Es interesante, admitió Candy, cruzándose de brazos para soportar la secreta incomodidad y tristeza que la gente que le generaba intuir de manera certera que Elisa andaba otra vez tras los pasos de Terry. Jamás lo dejará ir, pensó para sus adentros. ¿Y no saben qué opina Terry al respecto? Se atrevió a preguntarles en un descuido. No, pero nos imaginamos que ha de ir. Después de todo él es el agasajado expresó Patty. Bien, me alegro, musitó Candy, algo insegura bajando la mirada. Su fingida indiferencia no logró convencer para nada a ni quien la observaba con suspicacia. Bueno, por ahora chicas deben procurar prepararse a listar la ropa que van a lucir ese día. Tienen que estar radiantes, agregó Candy, recuperando repentinamente su ánimo y levantándose si quieren. Yo las puedo ayudar a arreglarse ofreció. En silencio Annie le elogió por ese don que tenía para complicarse y cambiar el modo de ver de color su vida, aun si la estaba pasando mal. Oh, mil gracias, Candy. Nos encantará, exclamó Patty abrazándola en agradecimiento. De verdad necesitaremos asesoramiento para lucir presentables, puesto que nos enteramos de que no va a ser una simple reunión familiar como creíamos, porque deliciosamente ha invitado a un grupo selecto de amigos. Candy escuchó con atención mientras se convencía cada vez más que lo mejor era no tener que asistir a esa celebración llena de gente superficial. Moonlight, superficial girl, 86. ¿Listas chicas? Lucen realmente divinas. Quisiera tener en ese momento la cámara fotográfica portátil de estir para inmortalizar un postal entre las tres, pero creo que ya se dañó, comentó Candy sonriendo algo dubitativa. Al pensarlo, mientras se apresuraba a quitar el hombro de Annie, una diminuta ramita que había caído de un árbol. Y también había caído una pequeña tarántula. Dios mío. Y ella se la quitó con las manos, como la ven. Acerca por el viento, para que no ensuciara su vestido. Era el sí. Era un sábado, la tarde de la tan ansiada fiesta y estaban cerca de la mansión Andri. ¡Andri! En el camino que llevaba en la entrada. Patty y Annie se sentían por dentro emocionadas, al igual que nerviosas y también muy agradecidas con Candy por haberles ayudado a arreglar y a peinar. No sé por qué, pero aún no se meaban los nervios, comentó Patty estrujando la sombrilla que tenía entre sus manos. Tranquila, Patty. Solo respira, le recomendó Candy inhalando y exhalando para mostrarle una técnica de relajación que la jovencita enseguida imitó. Todo estará bien. Además, se te pasará en cuanto lo veas estir vestido de blanco. Se le ve bien de ese color, agregó enguñándole el ojo, provocando que solo imaginárselo se sonrojara. Candy nos harás mucha falta. ¿Quién nos va a ayudar con consejos durante todas esas horas en que tendremos que soportar a Elisa? Expresó Annie acongojada. ¿Seguro que estarás bien? Claro que sí. Estaré toda la tarde ocupada. Tengo que volver y vayan a Clint, respondió ella, como toda una madre responsable. Ahora arriba sus ánimos. Todo saldrá perfecto. Solo tienen que confiar en ustedes mismas y ya verán que nos encantan. A todo el mundo les alentó. Annie y Patty acordaron hacerlo suspirando para tomar valor y luego de despedirse de ellas se dirigieron sendero arriba hasta el casero. Las sombrillas, recuérdenlo, no olvidó gritarles Candy como recomendación para que no se tostaran demasiado la piel al tiempo que la vieja la veía alejarse y ella desde lejos le agradecían agitando las manos. Porque después Candy decidió dar media vuelta con la mirada cabiz baja emprender el camino de retorno al colegio. No voy a desanimarme, me pondré a jugar con Clint y tendré mi propia fiesta. Haré una casita para Clint y tomaremos el té con Clint y le vamos a conseguir una novia a Clint para que él pueda tomar el té. Algo para sentirse mejor. Pasó en eso debajo de un árbol de castañas al cual decidió subirse a recolectar algunas para llevarla a su mascota. Por suerte su vestido veraniego favorito tenía bolsillos en donde guardarlas y había en el árbol una rama baja que permitía sentarse sobre ella mientras se enfrascaba sin dificultad en su labor. Por casualidad el destino no pasó mucho tiempo sola ya que al poco rato se comenzaron a escuchar los cascos de un caballo al acercarse haciendo que ver van a ser a quieta de su sitio para ver quién quién era el misterioso jinete. ¡El jinete sin cabeza! ¡Dios mío! La luz del sol filtraba entre la sombra de los altos árboles. Le despejó la duda al dejar ver con claridad la silueta como si se tratara de un príncipe de cuentos. De hadas. Impecable en su corcel y su atuendo blanco de la impresión y la alegría no se contuvo de mencionarlo. Terry. Su voz para él no pasó desapercibida. Miró hacia los árboles hasta donde descubrirla. Sorprendiéndose de encontrarla allí de impromiso de pronto Candy se asemejó a una ninfa o un hada de los bosques de esos seres mágicos hermosos de los que hablaban en los libros de su madre. Le leyera de niño. Según recordaba no obstante su arraigado egocentrismo no le permitió expresarle de la misma manera en lo que sentía su alegría de verla. Pero qué sorpresa. No sabía que ya había un mono deambulando por esos bosques. Bromeo. Como siempre tan grosero. Expresó ella esbozando un puchero de coraje que a él le hizo reír. Y dígame señorita Pecas. ¿Qué es lo que hace por allá arriba en un lugar? Que hacia arriba en lugar de estar en la fiesta. Inagó Terry pero le vio bajar la mirada algo abatida. No iré a dicha fiesta. No estoy invitada. Candy confesó. El reverde guardó silencio durante unos segundos. ¿En serio? Entonces tampoco iré. Manifestó al fin. Asombrándola. Si tú no vas no tendré ningún caso que lo haga yo. Concluyó al tiempo que intentamos mantener quieto a su caballo. Aquello Candy le interneció el alma. Haciéndola volver a sonreír. Sintiéndose felices el uno en compañía del otro. No repararon en las nubes negras que avanzaban por el cielo cubriendo la claridad de la tarde hasta que un rayo se dejó ir en la lejanía. Alertándolos de que no tardaría en empezar a llover. En empezar a llover. En empezar a llover. Temo la girl. 86. Temo la girl. 86. Candy, ¿por qué no vienes conmigo a mi casa? Aprovecho para decirle Terry mirando al cielo. Sospechando de que desataría un mal clima que perduraría con probabilidad toda la noche. Es sombría y hay fantasmas. Agregó sin arrepentirse para darle un toque emocionante al asunto. No puedo ser tan malo. Opinó Candy aún con algo de timidez deseando donde permanece sentada balanceándose las piernas. Terry entonces se bajó del caballo y se acercó hasta el árbol extendiéndose los brazos indicándole que la sostendría en el descenso. No había demasiada altura entre la roba donde se encontraba y el suelo. Así que sin hacerlo esperar mucho, cerrando los ojos, Candy se dejó caer. Aunque prefirió un pequeño grito ahogado en el acto. El gallardo joven la sostuvo con firmeza entre sus brazos sin permitir que se hiciera daño y con cuidado sin dejar de mirarla a los ojos. Al mismo tiempo que ella se apoyaba en sus hombros la colocó despacio en el suelo otra vez. Gracias. Profirió Candy en voz baja, intentando liberarse del hechizo de su mirada. Terry solo expresó en respuesta a una de sus encantadoras medias sonrisas que volvía locas a las chicas. Andando, le propuso, volviendo a subirse al caballo y ayudándola a ella también a hacerlo. Sentándose al lado, en frente de él. Las flores de diferentes tipos. Hortencias blancas, orquídeas, rosas de tonos pasteles, margaritas, que eran flores preferidas de Elisa. Todas ordenadas en delicados buquets formaban partes de la glamurosa decoración de la mansión el día de la fiesta, algo que dejaba impresionados a las invitadas desde el momento en que entraban. Había alegre música y deliciosos bocadillos y bebidas que también encantaban a todos, y un arreglo de velas blancas listas en el jardín para encender el atardecer que indicaban un final de la velada magnífico. Solo el carácter de la propia anfitriona no combinaba con lo demás. 86. ¿Dónde está él? ¿Por qué se está tardando tanto que falta de palabra? Si prometió venir, exclamó Elisa con rabia a la entrada de la casa, golpeando con su zapato de tacón. El suelo para esperar. Era una de las cosas que menos le agradaba. ¿Está segura que Gran Cheser aceptó venir, hermanita? La interrogó Anil con la boca llena mientras se atiborraba del pastel de fresa que tanto le gustaba. Era el único que esa tarde la soportaba. Claro que sí. Lo confirmó con el sirviente que le envié. Reiteró ella, intranquila. Algo debió haber pasado. Quizás deba ir yo misma a investigarlo. Un gran rayo atravesó el cielo antes de que pudiera terminar de decidirlo, y sobresaltándolos al igual que los invitados que se entretenían dentro de la casa y que se asomaron a observar el ambiente. No creo que sea buena idea, advirtió Anil con preocupación aprovechando que seguía temorizada para llevársela adentro casi al mismo tiempo en que empezaban a caer las primeras gotas para enseguida desatarse una lluvia torrencial, 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 the moonlight girl, the moonlight girl, 86, the moonlight girl, 86. El lujubre ambiente acompañado del sonido de los truenos le daban la situación, el matiz de escena del libro de terror. Candy siguiendo a Terry se aventuró a la exploración de su antiguo caserón escocés, internándose por los lugares secretos que sólo él conocía y que nunca había compartido con nadie, pasajes que por momentos con nostalgia le recordaban a los existentes en la mansión de Litwood. Todo iba bien hasta que una rete incomodaba por la interrupción, por la interrupción, de los dos extraños junto a la luz del candelabro en sus dominios. Chilló y se paseó por sus pies, provocando que Candy soltara un grito de terror intentando prender la huida, sólo que el calmado la retuvo del brazo para tranquilizarle evitando que se hiciera daño en una despavorida y responsable de carrera, de maratón. Espera, todo está bien, es sólo una rata, le dijo para serinarla, serinarla, acariciándole la mejilla en esa oscuridad mientras la veía, hipermentilar del susto. Dios mío, ok, estoy bien, estoy bien, acordó ella reuniendo toda su fuerza de voluntad para no demostrarle ser débil ante él, o se le burlaría, porque él le pasó por encima una errete, Dios mío. Ter se dijo después de no haber estado tan asustada a ella entonces, esa ocasión hasta podía haber sido especial, reconocía que si quería impresionarlo ya lo había conseguido. ¿Quieres conocer mi sitio favorito pero también el más tenebroso? Le preguntó sabiendo que casi, pegada a su espalda sosteniendo de la tela de la camisa debido al pavor pero sin dar su brazo a torcer. Ajá, asintió para demostrarse valiente, haciéndolo sonreír. Para Terry, el que confiase en él era un punto favor que lo hacía sentirse bien después de todo, aquella no era su primera expedición juntos. Posteriormente de salir por una puerta escondida que daba a uno de los pasillos de servicio, al cerrarla parecía fundirse con la pared por tener la misma contextura que su anterior, su exterior. La condujo tomándola de la muñeca hasta otra que estaba enfrente. Hasta, sí, de manera normal. Bien, este es el sótano. Le contó él con el brillo de la aventura en su mirada que ahora ella conocía muy bien y al abrirla apareció ante sus ojos. ¡Pepam! ¡Pira! El inicio de una gran escalera de caracol de piedra, similar a las que conducían a los calabozos de los castillos que les invitaba a bajar. Candy no sabía de un asombro para entrar a otro. Me voy a haber visto en una casa, un hangar, con avión incluido, una enorme biblioteca que parecía casi institucional, animales disecados. Habían disecado a mi gato. ¡Dios mío! Cuando le atropelló el carro, lo encontraron y lo pusieron disecado. ¡Dios mío! Trofeo de casa y de túneles. Esperaba encontrarse en cualquier cosa. ¿Lista? Preguntó Terry al verla. Boca abierta. ¡Ay, Dios mío! Y tomándola de la mano, entrelazándola con la suya para que no se soltara, la condujo hacia las entrañas del lugar. ¿Cuál era un depósito de viejos artefactos como ruecas? De hilar. Desvencijados muebles, lienzos y hasta armaturas. ¡De caballeros! De la mesa redonda. Antiguos con sus espadas que hablaban de historias, cosas de siglos pasados. ¿Cuántos años tiene esta casa? Profirió Candy, presa de la curiosidad. Más de seiscientos años. Ha pasado en mi familia de generación en generación. Contó Terry sin complicarse. Dando la pista de ¡Anojito! De generación en generación. A la luz de las velas, Candy empezó a observar con atención todo alrededor porque le parecía como estar en un museo dentro de un sueño. Terry comenzó a abrirse paso apartando con su mano las enormes tilarañas. Habían muchas tilarañas. Que hallaba en su paso. Hasta colocar el candelabro en un lugar seguro. Tenía años que no venía a este sitio. Confesó. La casa de un noble se dijo Candy para sus adentros admirando como una niña una colección histórica privada solo para ella. Sin embargo Terry se valió de su embeleso sin perder el tiempo para jugarle una broma y alcanzando una vieja taza de lata. Que halló en el suelo la aventó con fuerza y certera puntería a una de las armaduras. Logrando que ésta se tambaleara en su soporte y se hiciera como si se iba a desprender. ¡Dios mío! Aquello sucedió detrás de ella provocando que gritara terrorizada. Al creer que esa ocasión sí se trataba de un fantasma terminado por refugiarse inevitablemente en los brazos de él. ¡Vaya! ¡Esta sí es la manera para abrazar a una chica! Prefirió Terry riéndose. Haciéndola darse cuenta de que todo se trata de una broma. The Mole Like Girl. 86. ¡Malvado! Expresó Candy con los ojos llorosos dándole manotones para mofarse de ella pero solo consiguiendo que se carcajeara más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A la final yo tenía razón. Si te asustan los fantasmas. ¿Y a quién no señor perfecto? Le encaró ella poniéndose los brazos en la cintura. ¡Una cintura de avispa! ¡Enfadada! Un apodo bien. Siguió incitando la juguetona mientras Candy todavía recobrándose del suso no dejaba de reclamarle así tuviese que persiguirlo por todo el lugar. ¡Ay, Dios mío! Terry deja de comportarte como un mocoso engreído. Hay ciertas bromas que no se le juegan a las personas. Recalcó señalándolo con el dedo provocando que él reparara en su mano y con ello también el anillo que nunca se quitaba. No le fue difícil sostenerse la de entre las suyas y arrebatárselo. El anillo decía Moonlight Girl 86 Ese no era el anillo. Él había quitado un anillo que decía Anthony y Candy. ¿Cómo la ven? ¿Qué haces? ¡Devuélvemelo! Candy pidió sintiendo el vacío del pequeño peso de la jocha. Terry estudió entonces la sortija ante sus ojos reparando con detenimiento la piedra azul que tenía en medio. Ella intentó por segunda vez de arrebatárselo, pero no se lo permitió manteniéndolo en alto. No. Hasta que me digas cómo es eso de que el rubio insípido va a volver. Le encaró sin preámbulos. Candy no supo qué contestar, pero también advertía que ese no era el mejor lugar para hacerlo. Terry, por favor, insistió tratando de conversar. Ella quería conservar la calma, puesto que aquel obsequio tenía un valor sentimental incalculable dentro de su corazón. You hurt. ¿Cuándo? Arme dio él. Terry te hizo una pregunta y de mala educación no dar una respuesta. Los ojos azul zafiro. Azul zafiro. O sea, joder, la chica de Terry. Los ojos azul zafiro de Terry. De él refugiaran en media penumbra por los contenidos celos. Y Candy leyó por fin a través de ellas. No lo sé. Respondió provocando que él lanzara un bufido de sorna, pero lo hará. Congueto confiado en la promesa dada por su amor. Logrando que a un agudo dolor atravesara el alma del joven inglés para transformarse con el pasar de los segundos en coraje. Ahora, por favor, devuélmeme lo que es mío. Solicitó Candy con madurez extendiéndole la mano, más Terry lleno de ira la ignoró pasando por su lado en dirección a las escaleras. ¿Lo quieres? Entonces ve por él. La retó para que se atreviera a quitárselo. Ella, sin poder creerlo, no le quedó más que seguirlo, dispuesta a dar lucha si era necesario por recuperar su anillo y empezó a correr detrás de él. Terry no dejaba de llamarlo furiosa. Era rápido, pero ella también, por algo, había crecido en el campo, comiendo maíz. La siguió por el largo pasillo de la servidumbre hasta llegar a dar a la cocina de Paula, que asombrada del ruido porque sabía, no sabía que alguien se encontraba en la casa, si también como de verlos juntos la observó pasar como dos vendavales en dirección a la puerta trasera. ¡Hey! ¡Tengan cuidado, niños! ¡Santo Dios! ¡Dios mío! Sus muchachos me van a acabar la casa, exclamó persintiéndose. ¡Dios mío! Y decidí, declinándose a proteger la estufa detrás de ella, donde entonces servía la cantina de agua para el té. ¡Y estaba fritando unos huevos fritos! Entonces, aunque afuera llovía torrencialmente, eso a Terry no le contuvo y se aventuró en su escape sin importarle empaparse, deteniéndose solo para voltearse triunfante esa candy que sabía, aún se encontraba parada en el umbral de la puerta, en segura de salir o no. Entonces abre los brazos victoriosos incapacilándola para conocer qué haría a continuación. Ella no se va a mojar, no, señores, ya que yo despertó en ella, esa ira casi asesina, que por todo el tiempo tratando de ser una señorita ya casi había olvidado. Así como sacudes la cinturita, sé que los hombres te llamen asesina. Retrocediendo en su memoria en esos instantes las luchas con las que se enfrentaba con su hermano Tom en el hogar de Pony y transformándose en su salvaje, se precipitó contra Terry, que sorprendido por el repentino cambio de su actitud se desconcentró, logrando así que ella lo derribara con facilidad. The Moonlight Girl 86 —Devuélvemelo, es mío —profería Candy sin dejar de forcejear con él en busca de arrabatarle de las manos las sortijas sin afectarle que para esto ambos tuvieran que revolcarse en la tierra lodosa como dos marranitos. —¡Basta! —gritó Terry, impresionado y enojado de la actitud felina de la chica en pro de defender el objeto que le diera a su rival, logrando semi-incorporarse, aventó la sortija que ella tanto quería lejos a alguna recóndita parte del jardín en donde Candy miró aterrada sin poder creer que aquello le estuviese sucediendo. —¡Ahora estás conforme! —Despetó él sin compasión, con la respiración agitada mientras se ponía de pie. Empapada, sucia, trémula, con la mirada en el vacío y llena de furia y gana de llorar Candy se dijo que no iba a demostrarse débil, pero tampoco iba a dejar las cosas así, por lo que levantándose despacio también, mientras lo veía a él caminar en dirección a la casa le llamó con voz fuerte y decidida. —¡Terrence Granchester! —A lo que él se voltó extrañado. Una parte de él se conmovió en ese momento de verla hiperventilar a causa del frío delicada como era en medio de la lluvia, pero notó también que a través de sus ojos esa inmensa rabia que llevaba en su interior. —Esto aún no ha terminado. Le amenazó ella, solo un segundo antes de que volviera a lanzarse al ataque sobre él, logrando hacerle redalar de nuevo en el fango. Terra asombrado de su fuerza y de su ímpetu, para ser una chica tuvo que emplear parte de la suya para poder controlarla con pequeña fiera de encima de él, que no dejaba de golpearle el pecho y el rostro. —Haciendo un esfuerzo consiguió sujetarla de las manos, colocándose sobre ella, imposibilitándola. —¡Cálmate ya! —gritó pronunciándole cada sílaba, sin soltarla a pasar de sus forcejeos y de sus consigas furiosas. —Te odio. Lo peor de mi vida ha sido haberte conocido, imbécil. No obstante, a Terry no le hizo daño ninguna de sus palabras. Es más, se divertía de haber conseguido ponerla así, pues enojada le parecía más hermosa. Disfrutó además del poder que le concernía el tenerla de esa manera como su conquistador. Desde ese punto, su jugosa boca de fresa que tanto le tentaba. No le podía hacer esquiva, sí se atrevía a atacarla con besos, pero ante todo era un caballero. Y no quería asustarla, más de lo que con probabilidad ya había hecho. Timu Light Girl 86 No debiste alterarte tanto, le reclamó, sin una pisa de vergüenza, mientras le veía escrutando con sus ojos perdidos, mirelde, que parecía más profundo debido al mar de emociones que se cernía sobre ella. Y se mostraban ante él, gélidos, como armas cortopunzantes. Entonces, despacio, Terry sacó del bolsillo su pantalón, el anillo, que tanto le reclamaba. Pero también sacó su armónica, Dios mío. A ver, ¿eso era lo que tú querías? No, Terry, es mi anillo lo que yo quiero. Está bien. Y sacó del bolsillo de su pantalón, que tanto reclamaba, y lo blandeó a la vista, haciéndole almudecer, y que la miraba, se le llenaba de lágrimas. Se le jocó poco a poco de ella, que inmensamente dolía por la burla. Le arrebató de una vez la sortija. Llorando, ambos permanecieron un momento allí, sin saber qué decirse. Candy sentada, congujada y el arrodillado, sobre sus piernas, frente a ella, ya arrepentido. Mamá, ¿qué sucede? Le consultó Mark. Confundido a Paula. Desde la puerta de la cocina, donde ambos impresionados habían presenteado toda la escena. ¿Es que acaso así comenzamos a comportarnos cuando nos volvemos adultos? Lamentablemente sí, cariño. Confirmó la mujer. Enviándola a sentarse enseguida a la mesa para me gritar. Ve y cómete unos gominolas y unas puré de manzana que te tengo en la mesa, cariño. Confirmó la mujer enviándolo a sentarse enseguida a la mesa para merendar. Y refiriéndose a los dos imprudentes, revoltosos, fue terminante en miras de que era el único adulto responsable dentro de la casa. Muy bien, ustedes dos. La fiesta terminó, jovencitos. Adentro ahora mismo. ¿Qué sucederá con esta increíble historia? No, no, no. Este mar varón, como la ven. Y Barbie se morderá las uñas. Se comerá las uñas del pie porque las de las manos ya se le acabaron. Porque ella no quiere que Kande termine con Anthony. Con Terry, digo, Dios mío. Barbie quiere que ella termine con Anthony. Pero Terry se la va a ganar, como la ven. Descúbralo en el siguiente episodio debido a su triple ppc. Rambo, Matri, Robocop, Chayen. Único en este canal. Si ustedes buscan otros canales, pierden su tiempo. Porque aquí es donde está su triple ppc. Rambo, Matri, Robocop, Chayen. Dios mío. Este mar varón. Y nos vemos en el siguiente episodio con esta increíble historia. Increíble historia. La chica que desapareció para no darle final a la historia. The Moonlight Girl. 86 The Moonlight Girl. 86 La chica que desapareció para no darle final a la historia.